¿Me puede dar mi gato, por favor? A ver, señora, ¿en qué idioma le hablo? ¡No puedo! Pero vamos a ver... ¡Pero vamos a ver nada! Señora, hasta que su gato no esté en perfectas condiciones, no se lo vamos a entregar. Al traerlo se avise que el día 5 me iba de viaje. Y como no me lo lleve hoy, a ver qué hacemos. A ver, pero usted tiene que entender que no somos un interruptor mágico que se prende y se apaga a su disposición. Ok, las cosas requieren un tiempo. Bueno, si no pueden garantizar unos tiempos, no los prometan. ¿Y a usted quién le dijo que su gato iba a estar bien para hoy? Bueno, entonces va a venir usted a mi casa a cambiarme la rueda, porque eso mañana viajo sí o sí. A ver, ¿cómo le digo esto? Señora, el taller mecánico es al lado. Uy, disculpe. Buenas, buenas, ¿qué tal? Un duro mixto, por favor. ¿Perdón? Un duro mixto.